amigos muy buenas tardes continuamos con la información acerca de venezuela y no sin antes darle las gracias por haberse suscrito a nuestro canal sé que si nos estás viendo muy seguramente es porque te salió la notificación y así me gustaría que si tú no te has suscrito hagas lo mismo le des clic en el botón que está aquí abajo un botón rojo que dice suscribirse y si quieres que te llegue la notificación de cuando sacamos nuevos vídeos le puedes dar activar la campanita eso te da derecho a que seas una de las primeras personas en recibir nuestros contenidos resulta que el día de hoy pues venezuela anda como locos ustedes saben que nicolás maduro y diosdado cabello no saben ya qué hacer están muy preocupados por el tema de una posible invasión por parte de los eeuu desde colombia o desde brasil países que han sido 100% aliados de juan guaidó desde el comienzo desde cuando él se promulgó como presidente interino de venezuela resulta que ahora rusia en su afán por apoyar a venezuela ha venido a instalar en venezuela exactamente en el poblado del rubio estado de táchira capital del municipio de junín en la confrontera entre colombia y venezuela han venido a instalar una base militar resulta que allá hay un batallón que se llama el batallón coronel antonio ricaute del fuerte kinimari allí hay un batallón y últimamente desde el día 25 de agosto se han visto sobrevuelos de aviones rusos en la zona lo que denota que algunos militares rusos ya llegaron a esta instalación militar fuentes internas dentro de la unidad militar militar han dicho que han llegado a próximas aproximadamente unos 80 rusos y un grupo reducido de cubanos a esta base militar con ellos han llegado unos helicópteros y también han llegado algunos tanques de reconocimiento rusos y lo más interesante del caso es que en este fuerte había pocos militares habían pocos militares activos de la guardia venezolana o venezolanos y pues ellos no utilizaban en realidad el rancho de tropa para cocinar y hacer sus alimentos allí sino que utilizaban los restaurantes vecinos de la localidad cercana a la base militar ahora con la llegada de los rusos han llegado grandes cantidades de comida para alimentar a este personal ruso y al personal cubano lo que ha hecho que pues reactiven el rancho de tropa para la alimentación de estas personas que es sumamente especial dice este señor que está dentro de la instalación también dice esta persona que en los rusos han traído en sus helicópteros algunos elementos no se sabe qué elementos son y también con la llegada de los rusos cambiaron al comandante de la unidad al coronel que era el comandante de la unidad lo cambiaron lo reemplazaron y los rusos han traído algunos elementos lo raro el caso es que a los militares que están ya o que estaban ya dentro de esta unidad no les permiten el acceso cercano a los helicópteros ni mucho menos al material que han traído los rusos a esta base militar dicen que los rusos han llegado porque hay unas cuestiones de inteligencia han dicho que los militares que se sublevaron al régimen de nicolás maduro y que están apoyando a juan guaidó pues están organizándose en la frontera con colombia y van a entrar a obviamente apoyar algunos reductos que se encuentran al otro lado de la frontera para tratar obviamente en lo más lógico de eliminar el régimen de nicolás maduro esto es lo que van a hacer estos militares rusos la idea de ellos es llegar y apoyar al régimen de nicolás maduro para contrarrestar la posible llegada de estos militares desertores según el nicolás maduro desertores o apatrias que se encuentran en este momento en colombia haciendo supuestamente un reentrenamiento también dicen que la llegada de los rusos es para controlar el tema de las comunicaciones y bloquear algunas frecuencias para evitar que haya interrupciones por parte del enemigo pero lo más importante es que uno de los militares dice que no se les permite entrar voy a leer textualmente con la llegada de los rusos también empezamos a descargar varias cosas de los helicópteros dentro del batallón no se nos permite ver qué están descargando no sé qué traen allí pero a ninguno de nosotros se nos permite ver qué es ni el comandante que acaba de llegar tiene acceso comenta uno de los militares venezolanos insisto en saber si eso no le parece extraño y respondió él sí pero la orden es que no nos acerquemos uno de los que estuvo más cerca dice que usan trajes especiales de protección como los de las películas cuando hay epidemias o algo así no se nos haga extraño que lo que estén armando en esta base militar sea algún tipo de arma química para utilizarla en contra de los posibles invasores a la soberanía venezolana lo raro del caso es que si permiten la llegada de algún tipo de guerrillas y de comandos guerrilleros que ayudan y apoyan al régimen de nicolás maduro en su apuesta por continuar en el poder en venezuela déjame en los comentarios qué opinas acerca de la base rusa que están colocando los militares en venezuela y qué podría o qué efectos podría traer esto a la soberanía venezolana o si tú estás de acuerdo o en desacuerdo con que estos militares se encuentren en estos momentos ya postrados en territorio venezolano nos vemos en el próximo vídeo gracias por estar acá chao